Porque la comunicación es un derecho de todos y todas. Y con la comunicación podemos contribuir a nuestra sociedad. Bienvenidos a Alfaro TV, televisión educativa. Bienvenidos amigos televidentes a una nueva emisión. Hoy saludamos desde el Parque Central, donde se desarrolla la Casa Abierta de la Escuela de Conducción de la ULEAM. La Facultad Ciencias de la Educación conmemoró su 48º aniversario mediante una sesión solemne. Veamos más a continuación. Con un programa especial que se realizó el 25 de junio en el Paraninfo de la ULEAM, la Facultad de Ciencias de la Educación celebró sus 48 años de creación. La mesa directiva estuvo presidida por varias autoridades, consejos de facultad, docentes e invitados. La doctora Beatriz Moreira, primer vocal del Consejo de Facultad, dio las palabras de bienvenida. En nombre de la Facultad de Ciencias de la Educación, deseo ante todo presentar el más cordial saludo de bienvenida y nuestro sincero agradecimiento por acompañarnos en esta conmemoración especial de creación de esta noble vertiente del saber. Las palabras del licenciado Luis Ronquillo Triviño rindieron homenaje a docentes ya jubilados por su labor y trayectoria en la Facultad de Ciencias de la Educación. A la doctora Alicia Vera, Elba Domacín Aros, Rogelio Andrade Herrera y a la doctora Cielo García Zambrano. Además se reconoció el esfuerzo y dedicación de estudiantes que se destacaron en cada una de las carreras de las promociones anuales al obtener los mejores puntajes de curso, la misma que entregó la doctora Diana Zambrano Chávez, docente de la Facultad. En su discurso, el magíster Francisco Mendoza Moreira, decano, conmemoró el aniversario de su facultad, renombrando el natalicio de Loy Alfaro Delgado y la provincialización de Manaví, además de agradecer la presencia de quienes se dieron cita a este evento. No saben lo emocionado que estoy, gracias a que hemos podido ver esta tarde a la comunidad educativa convergiendo en un lugar a celebrar su facultad. No vamos a dar el brazo a torcer. Podrán hacer dura la batalla, podrán estar muy picados los mares, pero la Facultad Ciencias de la Educación es como un solo puño. Juntos empuñamos la espada de la victoria, que no dejaremos caer hasta el último día. Y si nos vencen, daremos una buena batalla. Con imágenes de José Mera, reportó para ustedes de Ulisa Zambrano, Alfaro TV. La Universidad Laicalo y Alfaro de Manaví procedió a la recepción del examen complexivo en las diferentes carreras, en cumplimiento al reglamento académico expedido por el Consejo de Educación. El Consejo de Educación Superior aprobó el Reglamento de Régimen Académico que rige al Sistema Nacional de Educación Superior. Este reglamento estableció en la exposición transitoria quinta las normas que deberán seguirse para graduar a los alumnos de carreras y programas de las instituciones de educación superior, que estarán vigentes hasta que las instituciones de educación superior tengan constituidas las unidades de titulación. Cumpliendo con este decreto, en varias unidades académicas de la Universidad Laica, el Hoy Alfaro de Manaví empezaron con la recepción de los exámenes complexivos, por lo que los estudiantes que finalizaron sus estudios antes del 21 de noviembre del 2008 podrán titularse rindiendo este examen. Para poder acogerse a esta prueba, deberán haber concluido con la malla curricular de la respectiva carrera y no tener deudas vigentes con el IES. Cada carrera elaboró un banco de preguntas con temas de las asignaturas, incluidas en la malla curricular profesional. Este banco deberá contener un mínimo de 500 y un máximo de 1.000 preguntas. Durante el examen, el programa informático seleccionará de manera aleatoria un total de 50 del banco de preguntas para cada estudiante y deberán responderlas en un tiempo de 60 hasta 120 minutos. Al respecto, el ingeniero Marcelo Vázquez Brito, de la Escuela de Marketing, nos empezó. El examen complexivo, cumpliendo a la ley, procedimos tal cual como dicen los reglamentos de la universidad. Tuvimos bastante acogida de la cantidad de cerca de 100 estudiantes que tiene nuestra carrera de egresados, que tuvimos egresados, más o menos se quedaron unos 28 señores de estudiantes. Se ha hecho, como dice la ley, todo transparente, está libre para que puedan revisar todo el mundo, verlo, así es lo que se ha hecho y se terminó el examen complexivo de nuestros señores de estudiantes, pero le hablo de la carrera de marca. Te indicó además que la calificación mínima para aprobar el examen complexivo será de 70 sobre 100 o su equivalente en la escala de 10 puntos. La calificación final de titulación del estudiante, que contendrá el acta, se calculará de la siguiente manera. El 70% corresponde al promedio de las calificaciones obtenidas en los años de carrera y el 30% restante corresponde al examen complexivo o al trabajo final de titulación. Con imágenes de Eduardo Mieles, reportó para ustedes Valentina Bailón, Alfaro TV. Nos vamos a nuestra primera pausa. No olviden visitar nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales que ya aparecen en pantalla. Universidad Laica, Eloy Alfaro de Manaví, una institución de educación superior moderna, líder en su ámbito de acción, que forma profesionales capacitados, en quienes sobresalgan sus saberes especializados, prácticas investigativas, comportamiento ético, valores morales y solidaridad humana, preparados para construir el Manaví del futuro. Universidad Laica, Eloy Alfaro de Manaví, el nuevo faro que tiene manta, en la sociedad del conocimiento del siglo XXI. Bueno, señores estudiantes, hoy vamos a ver un nuevo tema. Hemos venido hablando sobre un proyecto de un libro que hace mucho tiempo lo he estado escribiendo y que no lo he podido publicar. Pero profesor, ¿ha escuchado de la editorial Mar Abierto? Se trata de un sello universitario que incluso tiene reconocimiento internacional. Sí, profesor. La editorial Mar Abierto cuenta con más de 150 libros publicados. Además, usted visibiliza su trabajo como autor, investigador y docente, puesto que Mar Abierto tiene difusión a nivel local y global. Ahora sí, señores estudiantes, tengo ya mi libro gracias a la editorial Mar Abierto. Voy a hacer entrega de mi libro. Editorial Mar Abierto, tu mejor opción para publicar. Centro de Servicio para Control de Calidad, Seseca. Realizamos ensayos físicos, químicos y microbiológicos de alimentos de mar, efluentes industriales, aguas y aires, entregando resultados veraces y confidenciales. Somos el único laboratorio en Manaví acreditado por Oae. Estamos ubicados en el campus de la Oleán, junto a la Facultad de Ingeniería Civil. Seseca. Control con eficiencia y eficacia. El Policlínico Universitario es un área de proyección social con más de 20 años de servicio a la comunidad. Cuenta con áreas de medicina general y especializada, fisioterapia, laboratorio clínico, trabajo social, odontología, ginecología, obstetricia, con la más alta tecnología y recurso humano debidamente capacitado, con costos al alcance de todo público. Estamos ubicados en la ciudad de la Divino Niño, frente al aeropuerto Eloy Alfaro de Manto. Policlínico Universitario. Salud para todos. En el Museo de la Oleán se efectuó un concurso de oratoria escolar. El desarrollo del mismo lo veremos a continuación. Cumpliendo con la agenda, en honor a junio, mes del manavitismo, en el Museo Arqueológico y Etnográfico José Reyes Sedeño, de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, se realizó el concurso denominado Nacer en Manaví, en el cual participaron varias escuelas de la ciudad. El jurado calificador estuvo conformado por la licenciada Magdalena Bermúdez, decana de la Facultad de Secretariado Ejecutivo. El ingeniero Paul Incriago, en representación a Semplades. Jean Carlos Durán, representante del Club de Oratoria de la Facultad de Derecho. Y la ingeniera Estefanía Macías, concejala del Cantón Manta. Quienes tuvieron la ardua tarea de evaluar el talento con el que cuentan estos pequeños, que se sienten complacidos de haber nacido en Manaví. Obteniendo el primer lugar, la representante de la Escuela Jorge Washington, Mariuxi Elizabeth. También resultaron ganadores, Noelia Buanoluisa, de la Escuela Altagracia, y Christian Lord Montalbán, de la Escuela Doctor José Peralta. Este concurso forma parte del homenaje a Manaví por sus 191 años de provincialización, por parte del Museo Universitario, dirigido por Doménica Sánchez. Importante siempre fortalecer nuestras raíces, nuestra identidad, y qué mejor hacerlo a través de estos eventos tan importantes. El Museo Universitario, adicionalmente, pues de presentar sus exposiciones arqueológicas, numismáticas, etnográficas, entre otras galerías variadas, también realizamos un sinnúmero de eventos académicos, eventos integradores para los planteles educativos, estudiantes universitarios, y para la comunidad en general. Eventos así buscan fortalecer nuestras raíces, recordar la hospitalidad y la calidez de los manavitas, conmemorar que nuestra tierra es cuna de hombres ilustres, como la del general Eloy Alfaro Delgado. Con imágenes de Roberto Castillo, Valentina Bailón, Alfaro TV. La Escuela Doctor José Peralta organizó una casa abierta, donde resalta la cultura de Manaví. Como un homenaje por los 191 años de provincialización de Manaví, la Escuela José Peralta, anexa a la Universidad Laica Loyal Faro de Manaví, realizó una casa abierta destinada a recordar lo hermosa que es nuestra tierra manavita, junto con la participación de la Comisión de Cultura, padres de familia, alumnos y autoridades del plantel. Durante esta mañana se destacó la participación de los alumnos con un programa cultural, donde se llevó a cabo la elección de la Manavita Bonita. Tierra hermosa de mis sueños don, Posteriormente, un desfile de cada una de las banderas que formaron parte de la provincia. Se demostró la riqueza gastronómica con una exposición de los platos típicos de cada uno de sus cantones. Soy Osmari, represento al Cantón Olmedo. La comida típica aquí son las tortillas de maíz y tortillas de yuca. Mi nombre es Guillermo y represento al Cantón Puerto López. Pescado apanado, ceviche. Y se culminó el evento con una presentación de rodeos montuvios por parte de los alumnos de séptimo A, séptimo B y séptimo C. El director de esta unidad educativa, Magíster Pedro Roca, destacó que se ha estado trabajando con los alumnos para fomentarles el amor por la provincia. Hemos estado practicando con nuestros estudiantes el himno a Manaví, conociendo un poco más el significado del himno. Estamos hablando de las fortalezas que contamos como provincia. Hemos estado trabajando con los niños a través de un eje transversal, lo que nos hace sentir manavitas a todos nosotros. Y lo ruidoso que debemos estar de pertenecer a esta provincia. Con imágenes de Roberto Castillo, reportó para ustedes Brenda Bravo, Alfaro TV. Desde el Campus Bahía de Caracas les traemos las actividades desarrolladas por el MED del Manavitismo. En la extensión Bahía de Caracas de la Universidad Laicaló y Alfaro de Manaví se llevó a cabo el evento denominado Tradición Cultura Así es Manaví. El evento estuvo organizado por estudiantes del noveno semestre de trabajo social y la organización del Certamen de Belleza Miss Manaví, bajo la responsabilidad de la licenciada María Patiño, docente de Cátedra Cultura Manavita e Identidad Cultural. Este evento tuvo la finalidad de integrar nuestros cantones y así rescatar la cultura, tradición y folclore en Manaví. El licenciado Nicolai Lohor, presidente de la organización, nos comenta sobre el evento. La decana de la extensión, la licenciada Clotilde Chica, fue la encargada de resaltar el evento y agradeció por tan importante programa cultural. Reporto para ustedes, Yulisa Zambrano, Alfaro TV. Nos vamos a una nueva pausa, no olviden seguir en nuestra sintonía, esto es Alfaro TV. Universidad Laica, Eloy Alfaro de Manaví, una institución de educación superior moderna, líder en su ámbito de acción, que forma profesionales capacitados, en quienes sobresalgan sus saberes especializados, prácticas investigativas, comportamiento ético, valores morales y solidaridad humana, preparados para construir el Manaví del futuro. Universidad Laica, Eloy Alfaro de Manaví, el nuevo faro que tiene Manta, en la sociedad del conocimiento del siglo XXI. Bueno, señores estudiantes, hoy vamos a ver un nuevo tema. Hemos venido hablando sobre un proyecto de un libro que hace mucho tiempo lo he estado escribiendo y que no lo he podido publicar. Pero profesor, ¿ha escuchado de la editorial Mar Abierto? Se trata de un sello universitario que incluso tiene reconocimiento internacional. Sí, profesor. La editorial Mar Abierto cuenta con más de 150 libros publicados. Además, usted visibiliza su trabajo como autor, investigador y docente, puesto que Mar Abierto tiene discusión a nivel local y global. Ahora sí, señores estudiantes, tengo ya mi libro gracias a la editorial Mar Abierto. Voy a hacer entrega de mi libro. Editorial Mar Abierto, tu mejor opción para publicar. Centro de Servicio para Control de Calidad, CSECA. Realizamos ensayos físicos, químicos y microbiológicos de alimentos de mar, efluentes industriales, aguas y aires, entregando resultados veraces y confidenciales. Somos el único laboratorio en Manaví acreditado por Oae. Estamos ubicados en el campus de La Oleán, junto a la Facultad de Ingeniería Civil. CSECA. Control con eficiencia y eficacia. El Policlínico Universitario es un área de proyección social con más de 20 años de servicio a la comunidad. Cuenta con áreas de medicina general y especializada, fisioterapia, laboratorio clínico, trabajo social, odontología, ginecología, obstetricia. Con la más alta tecnología y recurso humano debidamente capacitado, con costos al alcance de todo público. Estamos ubicados en la ciudadela Divino Niño, frente al aeropuerto Eloy Alfaro de Manto. Policlínico Universitario. Salud para todos. Varias producciones literarias de la Facultad de Ciencias de la Educación salieron a la luz por el aniversario de dicha facultad. Como un homenaje a los 48 años de fructífera labor, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Laica Loy Alfaro de Manaví, fue presentada el resultado de la producción académica y bibliográfica por parte de docentes de esta unidad académica. En este acto se llevó a efecto el lanzamiento del libro Pasión por Enseñar, una experiencia en la diversidad, cuya autora es la doctora Amalia Reyes Moreira, rectora encargada de la ULEAN y exdecana de esta unidad académica, quien en su intervención se mostró muy satisfecha por esta investigación, que recoge la experiencia luego de varios años trabajando con niños especiales del Instituto Angélica Flores Zambrano. Además, felicitó a la facultad por los avances que ha obtenido. Les saludamos con el esfuerzo que está haciendo todo el colectivo de docentes, de estudiantes y de personal de servicios por caminar a pasos firmes hacia la acreditación de nuestras carreras. Entonces creo que es la mejor forma de celebrar este aniversario, con trabajo productivo, con trabajo responsable hacia los procesos de acreditación. Hacia la formación del nuevo docente, Tendencias y Horizontes, es otra obra que busca reconocer las tendencias globales de formación del maestro, de los autores Francisco Samuel Mendoza Moreira y Alba Amalia Reyes Moreira. Otro proyecto presentado fue la revista de educación Runachay, con registro de indexación. Esta es el órgano oficial de difusión de los avances de la educación para la transformación del ser humano, obtenidos mediante la investigación en las áreas de lengua y literatura. El docente Luis Ronquillo Triviño fue el encargado de la presentación de la revista. La revista Runachay es una revista electrónica y física que pertenece a la Facultad de Ciencias de la Educación. En ella se presentan artículos y ensayos de docentes de nuestra universidad y de docentes de otras universidades para la producción académico-científica. El doctor Stanley Atahualpa Suárez, vicerrector administrativo, extendió su saludo en este aniversario y sostuvo que como facultad están cumpliendo con sus objetivos. Me parece que realmente están cumpliendo con lo que todas las facultades deberían hacer. publicar, realmente ese es el producto que todos los docentes debemos tener en mente. La acreditación está basada en eso. Como acto final, se efectúa una presentación artística dedicada a los 48 años de vida de esta institución académica. Con imágenes de Eduardo Mieles, reportó para ustedes Brenda Bravo, Alfaro TV. Elio Santana es un destacado joven que posee una gran habilidad en el piano. Conozcamos más acerca de dónde nace su afición. Sé bastante acerca de la ley de la selectividad, es decir, cada persona tiene un don. Entonces, mi don era la música. Desde pequeño, bueno, en el piano, por ejemplo. En el piano a los siete años ya yo comencé a coger el gusto por este instrumento. Entonces, mire, yo ahorita, por ejemplo, por el momento en la universidad no estoy. Estoy estudiando lo que es música por mi cuenta y como usted lo ve, vengo a practicar aquí el piano. Siempre, ya hace seis, siete años atrás, yo quise conformar la parte de la orquesta. Primero estuvo el profesor Hernán Gil como director. Luego, en ese momento, no había como el chance, la oportunidad para entrar. Sin embargo, hace un año atrás, el cargo lo cogió el profesor Marcelo Campuzano. ¿Qué es la experiencia? La experiencia. La experiencia sería grata. Lo defino como extasiante. Es decir, estoy aquí y me gusta, como me gusta lo que estoy haciendo, me siento bien. Conozco a personas, conozco incluso, si está además la palabra, odiarse con los profesores. Incluso enseño a un grupo de estudiantes flautistas que también integran la orquesta sinfónica de la Uliama. Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial nos hacen una cordial invitación al Congreso que se desarrollará en los próximos días. La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Laicaló y Alfaro de Manaví es la organizadora del XI Congreso Ecuatoriano de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines del Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Industrial Capítulo Ecuador, que tiene como finalidad la unión de estudiantes de las diferentes carreras de ingeniería de las universidades de nuestro país. Una de las organizadoras de este trascendente evento es la docente Leonor Bisuete. La industrial da el aval académico de este evento porque es un evento de trascendencia que le corresponde a nuestra unidad académica y que en definitiva la participación de los estudiantes nuestro es primordial, pero lo más relevante es la participación de las universidades del país que cuentan con carreras de ingeniería industrial. La presidenta de la Asociación Estudiantil, María Ocidadora Pérez y estudiantes de distintos años lograron poner en ejecución este proyecto. Bueno, como organización nos hemos dividido en diferentes comisiones, tanto en logística, en la parte de buscar ponentes, en la parte de la hotelera, en la parte para brindarles a los chicos los braids. O sea, hemos trabajado en conjunto como organización y hasta ahora ya tenemos casi todo listo para el evento. El comité organizador le hace la cordial invitación al XI Congreso de Estudiantes de Ingeniería Industrial. Este se llevará a cabo en el Paranífo de la Universidad Laicalo y Alfaro de Manaví desde el día 16 de julio hasta el 18 de julio del 2015. Con imágenes Roberto Castillo, reportó para ustedes Yulissa Zambrano, Alfaro TV. Gracias por su fiel sintonía semana a semana. Alfaro TV es una producción de la Facultad Ciencias de la Comunicación de la Universidad Laicalo y Alfaro de Manaví. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.